Confieso que los buenos recuerdos no vuelven a ser igual Confieso que si no eres tú mismo a nadie perdonarás Confieso que los buenos recuerdos no vuelven a ser igual Confieso que si no eres tú mismo a nadie perdonarás Actuado sin pensar hebreo después me arrepiento Aunque a veces siento que yo estoy en lo correcto Me guío por mí mismo porque no hay un ser perfecto Y cuando la riego con reguello me confieso Yo no estoy alegando yo te digo lo que siento A veces no me retongo y vuelvo a ser el mismo insecto Llego por otro día y a mi libreta se lo expreso Lleno de pecados por tus malos pensamientos Confieso que te odio y que te quiero Por meter y sacarme de mi agujero Que una parte de la vida se me fue en un cenicero Que vi llorar mi madre y no eres amor sincero Que corrompí la vida para ser un tal primero Que delinquen la calle para ganar dinero Que te odio y que te odio y que te quiero Por pasar de dos mil años y aún espero Quiero que me cumplas tus promesas o el cierro Que me cumplas tus promesas o el cierro Confieso haber visto al rezo En cada rezo, en cada incienso Pidiendo por tus labios por un beso Yo crezco y sigo perdido Lo veo en diferentes labios sin sentido Me duele ver ver el espejo Formándose conmigo un reflejo Que dejo en la memoria como fobia Lo veo lejos en su mundo despejo Me he golpeado, he golpeado A los que se lo han ganado Eso fue en el pasado Por cuestión de superarme Se callen las tentaciones Que te atraen las maldiciones Por todas las malas acciones Se acusando del vicio Hasta dañar mis pulmones Pensamientos impuros de venganza Y rencores manchando a la conciencia Con las malas intenciones Violando las prohibiciones Confieso que los buenos recuerdos No vuelven a ser igual Confieso que si no eres Si no eres tú mismo A nadie perdonarás Confieso que los buenos recuerdos No vuelven a ser igual Confieso que si no eres tú mismo A nadie perdonarás No vuelven a ser igual No bananas No No No